¡Gracias! Para comenzar una carrera bastará con que te sitúes en la salida y pulses el botón. Puedes iniciar una prueba cuando quieras, incluso mientras te persigue la policía. Basta con que no pases junto a ella demasiado rápido. Puedes iniciar carreras frente a frente en cualquier momento acercándote a otro piloto y pulsando el mismo botón. ¡Suscríbete al canal! 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 Objetivo alcanzado. Cada uno que completes te dará Speed Points, elevando el multiplicador de la parte superior de tu pantalla y el nivel de presión policial. Cuanto mayor sea la presión, más intentará la policía darte caza. La policía te ha encontrado. Es hora de largarse. La policía te perseguirá e intentará arrestarte como sea. Si te arrestan, perderás tus Speed Points y el multiplicador. Para despistarles, pilota a todo gas y usa el minimapa de la parte inferior izquierda de la pantalla para evitarlos y poder huir. Atención, agente en código 3 tras un posible corredor. Unidades en las inmediaciones. Apoyen. Estás a punto de despistar a la policía. La barra de huida de la parte inferior de la pantalla muestra tus avances. Si te localizan mientras avanzas, se reanudará la persecución. Podrás competir contra cualquiera, serás en conducción libre por radio. Ponte tras un coche o espera que te desafíen y pulsa el botón para comenzar la carrera. La barra de huida de la parte inferior de la parte inferior de la parte inferior de la parte inferior derecha. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!